¿Ha oído usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? Va, va, vamos a primera. Por favor, te lo pido, ¿eh? Que acabamos de aplastar un figurante en la Mesa 21. Respira. ¿Tenemos seguro? Contra incendios. ¿Y qué quieres? ¿Que le prendamos fuego? ¡Paco! ¿Lo he visto ahí alguien en la mesa que da mala suerte? ¡Uy, baje! No lo digas. ¿Qué nadie quiere sentarse ahí? ¿Y si vas a traer a alguien de fuera? Que no sea muy guapo, que distraes. Un tipo vulgar. José Díaz Mariño. Soy yo, me han llamado... No mires a cámara, no hables con la gente. Y sonríes. ¡Joder, tío, otra vez! ¡Ey! ¿Cómo están mis chiquitines? ¿Así que tú eres Adán? Fonso. Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas. ¿Después de las campanadas? Eso ya está comprometido. Cantás el primero. Si no, en las campanadas empieza el programa y salís vos. Chiquitín. Tienes algo en la mirada. Es una pestaña. Mírate ese ojo. No te lo toques. ¡Tres palabras! ¡Osevo! ¡Ahí! Al final tú y yo nos enrollamos. ¿Te imaginas? Sería como... Como... ¿Hay que repetir esto? Eso no es lo que hablamos. Hay que seguir el plan. ¿Qué plan? Matar a Alfonso. Nos lo estamos pasando genial, pero la noche no he hecho más que empezar. Cámara uno. Grabando. Cámara dos. Grabando. Vamos allá. En diez minutos estás en YouTube y te vieron la polla dos millones de personas. Hombre, con que la mitad compre en el disco... Gracias.